Oscuridad contra grandeza, anarquía contra el imperio de la ley. Así fue como el vicepresidente estadounidense presentó las elecciones de noviembre, asegurando que el país no prosperará si los demócratas ganan la presidencia. Déjenme ser claro, la violencia debe parar, ya sea en Minneapolis, Portland o Kenosha. Tendremos ley y orden en las calles de este país para cada estadounidense de cada raza, credo y color. El funcionario defendió a la policía y cargó contra Joe Biden, candidato oficial demócrata. Joe Biden doblaría las políticas que llevan a la violencia en las ciudades. La cruda verdad es que no estarán seguros en los Estados Unidos de Biden. Ahora, con el presidente Trump, siempre estaremos del lado de las autoridades y no desfinanciaremos a la policía, ni ahora ni nunca. Otro de los momentos de la noche estuvo marcado por el discurso de la asesora del jefe de Estado, Kellyanne Conway, quien dejará el cargo a fin de mes. Una mujer en un cargo líder puede parecer una novedad, pero no para el presidente Trump. Durante décadas ha elevado a las mujeres a importantes puestos en negocios y gobierno. Él confía en nosotras, nos consulta, respeta nuestras opiniones e insiste en que estamos en pie de igualdad con los hombres. Trump volvió a aparecer en la convención un día antes de la jornada en la que se espera su discurso de aceptación como candidato oficial republicano. El encuentro se cerrara este jueves en medio de la convulsa situación que vive el país luego de que se desatara la última ola de protestas por violencia policial tras los hechos ocurridos en Kenosha, Wisconsin, en los que agentes le dispararon en repetidas ocasiones a un afroestadounidense.